Continuando con el desarrollo de nuestro curso de WordPress Intermedio vamos a ver ahora la opción de herramientas nos dirigimos aquí herramientas y dentro aparecen tres opciones vamos a ver la primera de ellas que es herramientas disponibles bueno en este caso aparecen dos secciones tenemos la sección de publicar esto que es la primera de ellas en realidad esta es una opción poco usada se basa básicamente en tener un acceso directo aquí lo tenemos este acceso lo puedo arrastrar al navegador y acá se creará este marcador entonces si es que estoy navegando en otro sitio web por ejemplo vamos a colocar acá uno de Lorenixum y por ejemplo estoy aquí estoy inspeccionando este artículo y me parece interesante para publicar esto en mi sitio entonces le doy aquí a publicar esto aparecerá esta ventana vemos que ha completado el título con lo que he estado visitando y algo de contenido entonces aquí podría hacer algunas modificaciones y directamente me aparece una opción para publicar guardar como borrador etcétera puedo definir acá el formato asignar este categorías, etiquetas, etcétera pero como les comento esta es una opción que casi no se usa así que vamos a pasarla bien, bueno incluso vamos a eliminar este enlace la otra opción que tenemos aquí en herramientas disponibles es el conversor de etiquetas a categorías como habíamos visto en un video anterior las entradas se organizan a través de categorías que son jerárquicas y a través de etiquetas que pueden tener una o varias etiquetas una determinada entrada entonces a través de esta herramienta puedo cambiar una etiqueta a categoría o una categoría a etiqueta cuando ingreso aquí me lleva a la otra opción de importar ya que para hacer uso de esta funcionalidad necesito instalar un plugin tal como vemos aquí aprovechamos entonces para ver de una vez la opción de importación en esta pantalla podemos instalar un plugin y que nos ayude con la importación desde otras plataformas por ejemplo para Blogger tengo a través también de RCS se puede importar contenido a través de la plataforma Tumblr también y a través de la plataforma de Wordpress.com quizás esta es una de las más interesantes vamos a probarla vamos a instalar esto y mientras va instalando yo aquí en Wordpress.com tengo una cuenta vamos a acceder como saben existe Wordpress.org que es la comunidad desde donde puedo descargar Wordpress instalarlo y existe Wordpress.com que es un servicio externo que se basa en Wordpress y que me permite también alojar un sitio web en Wordpress vamos a ingresar entonces aquí con los datos de acceso y en Wordpress.com es como si fuese un blog un blogger o un Tumblr pero basado en Wordpress entonces desde aquí voy a dirigirme a mis sitios utilizo esta acción de WP Admin para que me lleve a la administración vemos que aparece de manera similar a como habíamos estado viendo en las pantallas y desde aquí bueno tengo todo configurado supongamos que tengo un sitio configurado con bastante contenido entonces para no repetir el proceso nuevamente de hacer los posts o copiar y pegar puedo exportar el contenido desde aquí vamos a irnos a herramientas y acá hay una opción de exportación bueno vamos a utilizar esta opción de gratuito exportación comenzar exportación y entonces exportaré acá todo el contenido bueno puedo elegir incluso que parte del contenido quiere exportar pero vamos a exportar todo y esto me descargará un archivo XML tener en cuenta que esto no es el sitio completo es decir no exporta plugins no exporta plantilla solamente exporta contenido y entonces una vez que tengo el archivo vamos a ver el archivo aquí lo voy a colocar en el escritorio de mi máquina local me voy a dirigir nuevamente a mi sitio de pruebas y aquí voy a ir a la opción de importación bueno ya terminó de descargar el plugin vamos a ejecutar el importador y esperamos aquí que nos muestre esta pantalla el importador de WordPress indica que puedo seleccionar el archivo XML que he exportado vamos a seleccionar aquí el archivo lo tenemos en el escritorio abrimos el archivo y le damos a subir archivo e importar bien aquí aparecen algunas opciones por ejemplo me gustaría que todo esté asignado al admin descargar archivos adjuntos o no en este caso puesto que es contenido de ejemplo si veo acá mi sitio de WordPress no tengo en realidad ningún ningún contenido vamos a verlo aquí con la url johnmarreros.wordpress.com es un sitio muy simple no he agregado contenido solamente tiene este artículo de hola mundo entonces vamos a ver cómo ha realizado el proceso en el navegador bien ya está hecho entonces bueno acá vamos a irnos a entradas y vamos a ver que ahora debería tener un artículo adicional que es el de hola mundo sin categoría este es el artículo que se ha importado entonces acá en categorías también debe existir una categoría llamada sin categoría bien de esa manera hemos visto cómo es que funcionan las herramientas que tiene disponible WordPress que es que nosotros